María Svanenburg, la envenenadora de Leiden, la buena mie. Conozcamos la breve historia de esta asesina que nació en Leiden, Holanda, el 9 de septiembre de 1839 y falleció en Gorinche, Holanda, el 11 de abril de 1915. María Catalina Svanenburg nació en uno de los arrabales más pobres de la ciudad holandesa de Leiden. Su padre trabajaba como obrero y su madre como ama de casa. Desde pequeña María Svanenburg ocupaba su tiempo cuidando de los enfermos de su vecindad. Aparte de acompañarlos, les hacía las compras, los bañaba y haciaba sus casas. Cuando la chica tenía 12 años, su familia recibió un duro golpe. Los Svanenburg fueron echados de la casa que ocupaban por no pagar el alquiler a tiempo. María debió mudarse con sus padres y sus hermanos a otro lugar. Y a partir de ese entonces no aparecen novedades de su vida, salvo que entre sus nuevos vecinos fue conocida como Mie. A los 30 años, María Catalina Svanenburg contrajo matrimonio con Jonas Bach de Linden, un heredero de la zona. Se puso a trabajar cuidando a enfermos y ancianos de los alrededores. Pronto ganó su confianza y una reputación tan positiva en la vecindad que empezó a ser llamada la buena Mie. María les sugería a las personas que tenía bajo su cuidado de contratar fondos de entierro y seguros de vida. Y luego ella misma recaudaba el dinero, convenciéndolos de que ella iba a realizar las gestiones pertinentes. Hacia 1880, la buena Mie concibió la idea de envenenar con arsénico a ancianos que cuidaba, con el objetivo de impedir cualquier reclamo del dinero que ellos le confiaban y al darse cuenta de que podría cobrar la herencia familiar, con el argumento de que ella los había cuidado hasta el final, acudió a un negocio de pintura y compró mezclas de cal con arsénico. De esa manera obtuvo la sustancia mortal. Tras despachar a varios ancianos con beneficios, siguió con los enfermos y más tarde con la familia, para las que trabajaba envenenando a padres e hijos. Un año más tarde envenenó a su hermana Cornelia Van der Linden y el 15 de julio de 1900, un año más tarde envenenó a su hermanastra Cornelia Van der Linden y el 15 de julio de 1881 le llegó la hora a su primo. María cayó en desgracia cuando intentó aniquilar a la familia de su hermanastra en 1883, la buena Mie. Calculó mal la cantidad de veneno que debía mezclar con cebada y las víctimas no murieron, por el contrario, sospecharon que habían ingerido alimento de sabor extraño y concurrieron a un destacamento policial para hacer una denuncia. María Catarines Winterbull fue arrestada y acusada de haber asesinado a 90 personas. Se desenterraron 15 cadáveres para hacer las autopsias correspondientes y se comprobó la responsabilidad de la cuidadora. Pasó 32 años a la sombra y falleció en prisión hacia 1915. Su caso refuerza las estadísticas que indican que las mujeres, más que los hombres, siempre optan por el veneno para ejecutar a sus víctimas.